Hola amigos, nuevamente con ustedes la Nena Fitness y el día de hoy quiero compartir con ustedes otro de mis tips de alimentación saludable, les traigo una deliciosa bebida que es un té que podemos consumir tanto frío como caliente, en cualquier momento del día en la mañana nos activa, nos da mucha energía, es muy bueno porque nos ayuda a quemar grasa, nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo, a limpiarlo, a eliminar todo aquello que no necesita y además tiene algo muy especial y es que es muy delicioso, lo van a amar y les va a gustar porque también tiene un efecto relajante, lo pueden tomar antes de irse a dormir, media horita antes y es muy efectivo para relajarse y continuar el suelo, ¿listo? Entonces no siendo más, les voy a presentar los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy, están muy fáciles, muy sencillos de conseguir, como primer ingrediente yo voy a utilizar una piña, pero no la voy a utilizar todas, solo los pedazos para esta preparación, yo ya la tengo por acá previamente lista, partida en trocitos, ya pelada, ¿listo? Voy a utilizar una porción, además voy a utilizar las cáscaras de la piña, que ya las tengo también por acá, un poquito deshidratadas, bien lavaditas y de ellas también voy a utilizar una porción para mi preparación del día de hoy. Como tercer ingrediente voy a utilizar una buceladita de té verde, como ustedes saben a mí me cambia porque me ayuda mucho a quemar grasa y acelerar mi metabolismo. Que no me falte el limón, ustedes ya saben, me gusta darles un poquito ácido a desbatido, además de que me ayudan a quemar mi grasa y a mantener mi organismo limpio de toxina, ¿listo? Y un ingrediente que es opcional, solo si desean colocarlo, menta, la menta tiene ese efecto relajante que nos hace entrar pues en un estado de descanso y nos ayuda a conciliar este, ¿listo? Además de que huele muy rico y le da un sabor muy especial a las bebidas. Entonces, a consumir hojitas de menta, esta es menta fresca, ¿listo? Así de conseguir. Entonces, no siento más y como yo ya desadelanté el proceso, voy a colocar por acá mi piña porque no la voy a utilizar, ya tengo acá los ingredientes listos, lo que voy a hacer es tomar mi ollita, la que me acompaña en mis batidos, voy a colocar en ella dos tazas de agua, una tacita, dos tacitas, ¿listo? Las vamos a llevar al fuego, voy a llevar al fuego y voy a agregar solo una porción de mis cáscaras de piña, ¿listo? Una porción de mis cáscaras de piña, la voy a agregar. Además, yo la reservo, la conservo en la nevedad porque siempre la estoy utilizando. Hoy voy a preparar solo un poquito, pero generalmente yo preparo un litro de agua, coloco toda la vida, voy a evitar las cáscaras de una piña y lo mantengo en la nevedad porque como les dije, lo podemos tomar frío como también caliente. ¿Listo? Y ahora voy a agregar la piña, los trocitos de piña para que me quede más concentrado mi té el día de hoy. Voy a dejar que esto empiece a hervir. Cuando ya estar hirviendo, le voy a agregar una cucharadita pequeña, muy pequeña, del té verde, ¿listo? Ya está empezando a hervir la infusión, le vamos a agregar la cucharita, una cucharita como les dije al principio, pequeña, una cucharada pequeña de té verde, también te verde, ya saben, son horitas, una cucharadita pequeña, a esa porción que tenemos aquí, le agregamos y la mezclamos y la dejamos hervir otros cinco minutitos. ¿Listo? Ya está hirviendo, ya han transcurrido cinco minutos aproximadamente. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es la que me voy a consumir al instante, la voy a servir en una casa o pocillo, casa o pocillo, la porción que voy a consumir. Y voy a agregarle el limón y la menta. Recuerden que la menta es opcional. En este estado de la menta, te arreglas una solita pimienta, de lo contrario, simplemente el limón. ¿Listo? Entonces te voy a agarrar el fuego y voy a utilizar para colar la porción que voy a consumir al instante. ¿Listo? Retiro el fuego, con mucho cuidado de no hacer daño. Retiro. Voy a colocar otros trocitos de piña para que me le dé masa a bolsito. Y voy a agregar. Esta menta está previamente limpia. Yo ya la veis. ¿Listo? Entonces tomamos la solita de la menta y se la agregamos. Agregamos la solita de menta al gusto. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a tapar unos minuticos y lo vamos a dejar que se concentre más. ¿Listo? para agregarle luego el jugo del limón. Yo por acá con la nevera tengo una porción ya lista de mi té helado. Ya tengo té helado que ya lo he preparado. Es muy fácil, muy rico. Entonces lo que yo voy a hacer con este té. Entonces lo que yo voy a hacer con este té es agregarle, me hace falta colocarle mis tubitas de menta y el limóncito. Voy a agregar también mi té. y voy a colocar el limóncito. Me queda listo para consumir. Lo pueden llevar al trabajo. Es muy delicioso. Les va a encantar. Lo pueden llevar cuando están entrenando. Lo pueden llevar y tomarse uno antes de apostarse. Queda muy rico. Si desean le pueden agregar estevia, le pueden agregar un indusante natural, de abejas, le pueden agregar el indusante que ustedes prefieren. ¿Listo? Lo importante es consumir este tipo de bebidas que nos van a ayudar a eliminar, que nos van a ayudar en el proceso, nos van a ayudar a quemar a esa grasita que ya no necesitamos y que además nos brindan demasiados beneficios para nuestro cuerpo. por ejemplo, nos acelera el metabolismo. Nos ayuda porque como la piña tiene fibra, a que nuestro tránsito intestinal trabaje más rápido y así podamos eliminar a aquellos que no necesitan. Voy a probar este que está helado. Está delicioso. Ganta un sabor muy bueno. Y vamos a ver cómo va el que tenemos acá caliente. Este caliente se lo recomiendo antes de acostarse y en ayunas. Es muy bueno. ¿Listo? Vamos a agregar entonces a este el juguito de limón. El juguito de limón también. Al gusto, ya saben. ¿Cómo queda? También se ve muy rico. Está delicioso. Siempre les recomiendo aplicar el limón en el momento que lo van a consumir para que no les quede jamás. Como yo me estoy tomando este que está helado. No me voy a tomar este que está así. ¿Listo? Entonces ya saben. Si les gustan mis videos, regálenme ese dedito arriba. Y si no también, que eso me va a motivar a seguir haciendo más videos y a seguir compartiendo con ustedes mis tips, lo que a mí me sirve, lo que yo tomo a diario para seguir mi proceso. Suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Y eso me ayuda a mí y me motiva para seguir subiendo más videos. Entonces ya saben. Me encuentran en mis redes sociales como Nena Fitness en Face y en Instagram la Nena Fitness. Nos vemos en un próximo de mis videos de mi proceso de transformación. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao